Música Tenemos dos días de paro por motivo de incumplimiento de los acuerdos que se firmó con Ernesto Monegro el año pasado. El personal administrativo y técnico estaba incluido en los años de servicio de labor y a ellos lo excluyeron. ¿La promesa entonces cuál era? ¿Qué es que usted está solicitando? El pago de los años de servicios del personal administrativo y técnico. ¿Ustedes no fueron incluidos en el aumento que se le hizo entonces a los médicos y al personal a la OE? ¿No estaban en el desacuerdo? No, estábamos en el acuerdo, pero con nosotros no cumplieron. ¿Hasta cuándo permanecerá este pago? Hasta mañana a las 6 de la mañana y habrá un piquete el jueves a las 9 de la mañana en el Servicio Nacional de Salud. ¿De no cumplir entonces? Seguiremos y estamos en espera del nuevo llamado.